Muy buenas tardes. Wall Street reabría ayer con nuevas salsas por quinto día consecutivo y cerrando además en máximos de sesión gracias nuevamente al sector tecnológico que cerró además en máximos históricos. Esta mañana las bolsas se tomaban un respiro, sobre todo en la preapertura, después de alcanzar muchas bolsas, los máximos desde principios de junio. Ayer se reportaron 49.000 nuevos casos de COVID en Estados Unidos, sobre todo en Florida y California, mientras en Nueva York se vuelven a levantar ciertas restricciones. Los casos alcanzan los 2,9 millones en Estados Unidos y los 130.000 fallecidos. Las bolsas mundiales siguen subiendo debido a la buena fe en una pronta recuperación, que así indican muchos de los indicadores macro, pero también gracias al apoyo de los gobiernos y obviamente de los bancos centrales, mientras los inversores ya tratan de analizar los números de las compañías para el segundo trimestre del año. En cuanto a mercado, el día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una leve caída de un 0,1% hasta los 40,4 dólares el barril, mientras que el Brent, de referencia internacional, cotizó con una subida de un 0,3% hasta los 43 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró plano hasta los 1,807 dólares la onza, y por último el cobre también cerró sin variaciones hasta los 2,78 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 803 pesos para tener una jornada de alta volatilidad y fuerte apreciación, ganando un 1,18% con respecto al día anterior para cerrar el 789,6 pesos. Luego de romper los 790 pesos, esperamos que confirme este nivel para proyectar nuevos objetivos. Wall Street, por su parte, cerró este día martes negativo en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de industriales cerró con una caída de un 1,51% hasta los 25,890 puntos. El Standard & Poor's 500 perdió un 1,08% hasta los 3,145 puntos. Y por último, el Nasdaq retrocedió un 0,86% hasta los 10,343 puntos, alejándose de los máximos vectóricos marcados el día de ayer. Los sectores cerraron en su mayoría negativos, y destacamos las subidas de Walmart y Philip Morris, mientras que en las bajas destacamos a Wells Fargo y Bank of America. En el mercado local, el IPSA también cerró con una caída en línea con Estados Unidos de un 0,62% hasta los 4,257 puntos. Luego de romper los 4,000 puntos, como comentábamos, se proyecta el CISTA hasta los 4,500, 4,600 puntos. Destacamos las subidas de Falabella y en el Chile, mientras que en las bajas destacamos a CCU y Mall Plaza. En la cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos fondos de inversión alternativos, el ITF del IPSA, COPEC, CMPC, Santander, Chile y Latam. Mientras que en la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos un 100% de liquidez. Muy buenas tardes, y no olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web www.renta4.cl para más contenido financiero. ¡Gracias!